Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me ha ganado bien de ti Hacerte de mis sueños que no quiero tenerte Tendrita exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me ha ganado bien de ti Hace mucho tiempo que quiero conocerte Pero no se me dio pa' ti Solo en mis sueños yo puedo poseerte Pero tú nunca estás aquí Hace mucho tiempo que pienso tenerte Pero no se me dio pa' ti Solo en mis sueños yo puedo poseerte Pero tú nunca estás aquí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Pero no se me dio pa' ti Solo en mis sueños yo puedo poseerte Pero tú nunca estás aquí Hace mucho tiempo que pienso tenerte Pero no se me dio pa' ti Solo en mis sueños yo puedo poseerte Pero tú nunca estás aquí Ey, deja tu jebo y deja ese juego Ven conmigo y empiezas de nuevo Ven que sabes que yo sí tengo los huevos Para decirte que somos nosotros dos Empiezalo y préndelo Olvide ese pasado que te trastornó Empieza algo nuevo con este negue Que sabes que soy neto Que sabes que conmigo nadie puede Que ese tiempo tú no me recuerdas Que ese tiempo no veo un par de piernas Que tienes tú tan lindas nenas Que me llevan al win de win Hace mucho tiempo que quiero conocerte Pero no se me dio pa' ti Solo en mis sueños yo puedo poseerte Yo, lame, bitch Hace tiempo que quería amar Pasé por el party para ver Dónde estás Y ahora no te puedo soltar No te puedo olvidar De la forma que tú tienes de bailar Y con eso un poco tú te fuiste a pasar Yeah Hace mucho tiempo que quiero conocerte Pero no se me dio pa' ti Solo en mis sueños yo puedo poseerte Pero tú nunca estás aquí Hace mucho tiempo que pienso tenerte Pero no se me dio pa' ti Solo en mis sueños yo puedo poseerte Pero tú nunca estás aquí Yo, flame, bitch Conocerte No, 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 no Baby Be wilde ¡Suscríbete!